Hola mi amor, ¿cómo estáis? Bien, oye, ya voy camino a la casita, así que espérame, despierta porfa, ya. Ya mi amor, te quiero mucho, un besito, chau. Bebe Suki, ¿nunca me hay fallado?, ¿qué te habrá pasado?, a ver, ¿qué será? Hola, hola, pariente, ¿tienes una ayudita?, bueno, ¿saliste del cielo acaso?, ¿saliste mecánica? Sí, buen pariente, en mi tiempo fui mecánico, así que he hecho el cacho de motores, ¿en serio?, si no te molestas, me ayudas, ¿por qué? Oye, Rey, mira, no sé qué le pasó, se paró de la nada, pero tú que soy mecánico seguro encontraras el tiro de las fallas, ¿o no?, mira, yo creo que es por acá. Toda la razón, pariente, ahí está quemadito. Oye, ¿tu asiento es como sureño? Sí, soy de Chiloé, de acá de la ciudad. ¿Y a qué viniste a la ciudad? Por trabajo, pariente. ¿De verdad?, oye, voy a meterle un poquito de mano a eso, ¿no? Sí. Oye, ¿de qué trabajaba de allá? Trabajaba de mecánico hasta que... ¿Quién me llama ahora? Mi polona, ¿me dé el segundo, bro? ¿Aló, mi amor? Sí, ¿cómo estáis? Oye, me quedé en medio de la nada, se me paró el auto. No ando en nada malo, mi amor, te lo juro que no. Mira, si estoy en medio de la nada y se me quedó parado el auto, me quedé en panas. El bebe suqui me falló. Te juro que voy a llegar pronto. Dame cinco minutos, aquí estoy con un amigo arreglándolo. Muchas gracias, mi amor, nos vemos, chau. Usted sabe cómo son las mujeres, pues, amigos, quieren que uno llegue rápido a la casa. ¿Habrá encontrado una falla o no? Siempre está listo. ¿De verdad? ¿Vaya a probar la nube? No. A ver, vamos a darle partida, gancho. Vamos a ver al tiro esto, eh. A ver. ¡Partió, gancho! Uy, ¿el gancho? ¡Pariente! ¿Dónde está el pariente? ¡Pariente! ¡Qué... ¡Santo cielo! ¡Santario! ¡Santo cielo! ¡Vamos a ver! Corte, rosado, r